Estoy muy contento, no me lo esperaba porque fui el último al que nombraron y... Pero, bueno, estoy muy contento y eso, ¿no? A ver, ¿por qué estás contento? ¿Tuviste una mención especial? Claro, sí, estoy contento porque... Bueno, éramos pocos, estoy contento por haber... Que esté mi colegio allá, ir en representación, estoy orgulloso y bueno, y eso. Esta era la última instancia que había, ¿no? No, no, no. No, queda la regional que tengo que ir la semana que viene. Y después, bueno, sí puedo llegar a pasar a la nacional. Bueno, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Acompañarlo, Pedro? Hola, buenos días. Mira, para mí realmente fue un orgullo poder acompañarlo. En primer lugar, quiero felicitar a la escuela y a la profesora que lo preparó, que realmente, viendo la calidad, cantidad de niños que había, que él haya llegado a recibir una mención de honor, realmente deja a la escuela en muy buen lugar. Porque había 257 alumnos de 56 colegios de la provincia y de 23 escuelas diferentes. La mayoría de las escuelas eran privadas. Bueno, había escuelas públicas también. Y las menciones que se recibieron, la mayoría de los chicos eran de Capital, Córdoba Capital y de Río Cuarto. Con decirte que hubo, en el nivel de él, hubo de 60 chicos aproximadamente que había, fueron premiados 15 chicos. Estaba el campeón que salió de una escuela de Río Primero, el subcampeón, los dos subcampeones de Río Cuarto. Fueron uno de Río Cuarto y otro de la escuela técnica Renault de Córdoba. Y el resto eran todos entre Córdoba Capital y Río Cuarto. Solamente del interior hubo un niño de Tancacha y Pedrito de Villa Huidobro. ¿Cómo fue la resolución de problemas? ¿Fue más o menos como los otros niños? Sí, sí. Como yo les dije, era una de combinación, otra de geometría y otra de resolución. Bueno, yo fui miércoles, jueves y viernes. El miércoles tuvimos un entrenamiento a la noche para practicar. Después del jueves nos tomaron la prueba, digamos. Después, bueno, lo corregimos y después tuvimos unos juegos colectivos también que eran así en grupo y lo hicimos entre todos. Y bueno, el viernes fue la premiación. El viernes fue la premiación. Bueno, más que contento, imagino, por este resultado. Sí, sí. Muy contento, la verdad. Bueno, has tenido que estudiar un poco, eso sí. Sí, sí. Repasamos un poco y bueno, y el miércoles nos dieron una fotocopia para ir practicando cosas sobre geometría. ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente que se vive por allá? Muy lindo, muy lindo. La verdad que el lugar, nos alojamos en el Hotel de la Sanidad, del Gremio de la Sanidad. Ingresamos más o menos el miércoles a las 16 horas y nos retiramos el viernes, pasado el mediodía, donde ya había culminado la entrega de premios. Pero nos quedamos todo el tiempo. Nos quedamos todo el tiempo en el predio, que desde ya era muy lindo, tenía espacios de esparcimiento, canchas de bocha, piletas, juegos, todo muy acorde a lo que ellos necesitaban. La verdad que yo estoy súper conforme y agradecida a la escuela que permitió que yo lo acompañara y a la familia. ¿Cómo es el ambiente fuera de la competencia? ¿Te has hecho amigos? Bueno, sí, el día del entrenamiento también estuvimos charlando con dos chicos. Uno era de San Basilio y el otro, no recuerdo su localidad. Pero bueno, sí, hicimos amigos, fuimos charlando y bueno, y eso, ¿no? Muy lindo, ¿a mí te gustó? Sí, sí, muy lindo, muy lindo.